¡Suscríbete! No me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono. No me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono. ¡Suscríbete! No me enojo contigo, solo observo. No me enojo contigo, solo observo y pienso. No me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono. ¡Suscríbete! No me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono. No me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono. No me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono. No me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono. No me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono. No me enojo contigo, solo observo. No me enojo contigo, solo observo y pienso. Solo observo y pienso, me decepciono. No me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono. No me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono. Para, 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 para. Ahora no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono. No me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono. No me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono.